Hay usuarios que son tan horribles que llegan a ser expuestos, muchos de ellos son vetados de por vida en internet, siendo tan odiados llegando a ser amenazados, a diferencia hay otros que son expuestos, pero olvidados por el paso del tiempo, generalmente estos casos tienen algo en común, ya que son antiguos, los cuales al pasar el tiempo son olvidados, por eso hoy hablaré de estos casos, si quieres apoyar estos vídeos puedes suscribirte y hacérmelo saber en los comentarios, para que siga haciendo estos vídeos, sin nada más que agregar estos son, los casos olvidados de Roblox. Como lo mencioné al principio una de las causas por las cuales estos casos son olvidados es por el paso del tiempo, y este no es la excepción, ya que el caso de Mr. Obvious, sería uno de los primeros de la plataforma, pero quien es Mr. Obvious? Mr. Obvious se uniría a Roblox en junio del 2007, siendo uno de los primeros usuarios de Roblox, pero a diferencia de los demás jugadores Mr. Obvious, crearía animaciones dentro de la plataforma, lo cual lo hizo muy conocido y querido, ya que en ese entonces hacer animaciones de Roblox, era muy raro y eran pocos los cuales se atrevían a hacer esto, gracias a su dedicación en las animaciones sería premiado con un blog si en 2014, pero sería en 2017, cuando sería expuesto por tener conversaciones con una menor, a través de Discord, su víctima solo tenía 15 años en el momento de los hechos, cuando él contaba con 22 años. El caso se hizo conocido gracias a la amiga de esta niña, la cual contactaría a un youtuber llamado Ruben Sim, este último conocía a Mr. Obvious, ya que ambos se enfocaban a Roblox, Ruben contactaría a Mr. Obvious para conocer su parte de la historia, pero lo que Ruben escucharía lo decepcionaría, puesto que Mr. Obvious diría excusas absurdas las cuales iban desde que la niña empezó la conversación, que lo había manipulado para difamarlo, al ver que nada de esto funcionaba, diría que era mujer intentando esquivar la funa, lo cual sería en vano. Ruben haría un video en el cual mostraba todas las pruebas y capturas sobre Mr. Obvious, también contaría lo que había hablado con Mr. Obvious, junto a esto mostraría una denuncia que había hecho contra él. Fue ignorado, o hay una investigación en curso en este momento. Sería comprensible que no se pusieran en contacto conmigo si se iniciara una investigación. Y ya sabes, si yo fuera agente de la ley, y quisiera atrapar a alguien explotando sexualmente a niños, no querría decírselo al público, y arriesgarme a comprometer la investigación. En cualquier caso, ha pasado suficiente tiempo desde entonces para que las payasadas del Sr. Obvious salgan a la luz. En mayo le envié un mensaje por Twitter advirtiéndole de que sabía lo que había hecho y que sería mejor que no volviera a hacerlo, de nuevo. Y lo que siguió fue que Obvious se puso inmediatamente hostil y agitado, hasta el punto de que incluso intentó convencerme de que es una chica. Ahora, el Sr. Obvious ha incluido su voz en muchos de sus videos, y a juzgar por la forma en que interactúa con la gente en línea, incluso antes de que todo este incidente comenzara, definitivamente no es una chica. Pero después de perder los estribos durante unos minutos, Obvious me bloqueó y no he vuelto a tener contacto directo con él. A raíz de esta funa se hicieron varias animaciones, las cuales se hicieron conocidas en la comunidad de habla inglesa de Roblox, a la vez de esto su grupo de amigos como de comunidad lo dejarían de apoyar por obvias razones, cada vez había más pruebas, ya que Mr. Obvious había enviado videos, los cuales no hace falta detallar de que son, luego de todo esto Mr. Obvious haría el siguiente comentario en Twitter. Adiós Sr. Obvious. Luego de esto haría privada su cuenta. Podríamos pensar que luego de todo esto Roblox lo banearía y no se podría crear nunca más una cuenta dentro de la plataforma. Pero esto está muy alejado de la realidad, ya que Mr. Obvious luego de su funa jugaría a Roblox desde otra cuenta llamada El Boy 10, esto sería verificado por un usuario el cual se encontraría con esta cuenta, y al ver que estaban vestidos similares le preguntaría si se trataba de él, lo cual el usuario lo terminó por verificar, afirmando que si era Mr. Obvious, en la actualidad no se sabe nada de Mr. Obvious, pero es muy posible que siga en la plataforma, buscando más víctimas. Holidays es un usuario el cual se uniría a la plataforma en mayo de 2013, antes de su funa no se sabía mucho de él, ya que no era un usuario el cual destacaba demasiado, a lo largo del tiempo cambiaría de nombre, sería conocido como Pnoudagame, Kentisaurus y Holidays. En 2017 sería despedido de Roblox, sería hasta noviembre de ese mismo año que se haría publica la razón de su expulsión de la moderación de Roblox, puesto que diferentes cuentas de Twitter enfocadas a Roblox, lo expondrían por mantener conversaciones subidas de tono con una menor. En las capturas se verían mensajes muy explícitos los cuales, dejan en evidencia total a Holidays. Luego de esto muy pocos usuarios expusieron a Holidays, es muy poca la viralidad que le dieron a este, ya que son contados los vídeos sobre él. Gran parte de esto es que hay muchas pruebas las cuales, fueron eliminadas o desaparecieron por arte de magia, si encuentras alguna captura de este caso es todo un logro, es muy posible que Roblox haya estado involucrado en esta desaparición de pruebas, puesto que a lo largo de los años hemos visto que Roblox casi nunca se preocupa por estos casos, pero a diferencia de los demás, este caso se vio involucrado su moderación, la cual es la encargada en proteger a los niños, al ver que el caso de Holidays manchaba la plataforma, habrán decidido desaparecer todas las pruebas en su contra. Actualmente, hace uno o dos años no se conecta a Roblox al igual que Mr. Obvious, es muy posible que siga buscando víctimas desde otra cuenta, ya que estas personas nunca logran reinsertarse en la sociedad, y mucho menos dejar de hacer estos actos tan deplorables. A diferencia de los anteriores casos, el caso de MS6, no hizo nada tan deplorable como los anteriores usuarios, pero primero les pondré en contexto de quién es MS6, y si ya sabes quién es puedes saltear el vídeo al minuto que aparece en pantalla. MS6 se uniría en julio de 2008, y tan solo un mes luego de su primera conexión ya sería moderadora de Roblox, estaría encargada de moderar una parte de los ya extintos foros de Roblox. Al empezar como moderadora no resaltaba, pero tan solo unos reportes, se le subiría el poder a la cabeza, ya que hacía su trabajo muy estricto, y daba sanciones de semanas o directamente te eliminaba la cuenta, a diferencia de la moderación de ahora, la cual es corrupta, oculta casos y vimos como vendieron cuentas de usuarios, MS6 era aún peor, puesto que muchos usuarios eran baneados hasta por hacer bromas, esto llegaría a tal punto de que muchos usuarios, preferían no hacer ningún post en los foros de Roblox, puesto que no contaban con la libertad de expresión, gracias a todo esto muchos usuarios, perdieron sus cuentas lo que hizo de MS6 la moderadora más odiada de Roblox, a los usuarios que se burlaban de ella los baneaba sin importar lo que digan, al pasar el tiempo Roblox se haría muy conocido, lo que hacía que muchos jugadores desconozcan quién era MS6, pero sus reportes seguían y cada vez eran más. Era tanto el odio que tenían hacia MS6 que llegó al oído de Roblox. Esta es una de las pocas veces en el cual Roblox haría algo bien, ya que le quitaría el rango de moderación, por si quieres saber cuánto tiempo tardó Roblox en tomar cartas en el asunto, tan solo fueron 7 años de críticas, nada raro viniendo de Roblox. Luego de esto MS6 dejaría de ser tan activa en Roblox, puesto que era muy odiada y criticada, unos años después de esto los foros de Roblox serían eliminados. En 2020 MS6 eliminaría su cuenta, esto fue pasado por alto por muchos y festejado por los pocos usuarios que lucharon contra ella. Sé que me estoy olvidando de muchos casos, por eso es muy posible que este video tenga una segunda y quien dice tal vez una tercera parte, de igual forma díganme de casos olvidados de los cuales ustedes recuerden. Por último suscríbete y recuerda que, te espero en este video. Chao. Chau. Chau.